Bla 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 bla, pero si estamos solitos mucho ma 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 Tini tini tini, dale miénteme, haz lo que tu quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebe, aunque mañana somos amigos, amigos Porfa miénteme, haz lo que tu quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebe, y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te baje